Estamos en el nacimiento de un nuevo mundo, ¿sí? Está naciendo un nuevo mundo. Todos los partos son dolorosos. Y este es un parto de la humanidad, donde está quedando enterrado el imperialismo y está naciendo la democracia con lo que es el multilateralismo. Los pueblos, los pueblos creciendo, fortaleciéndose frente a lo que son los estertores y los zarpazos del imperialismo. Hoy día del Padre, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? El más grande Padre que ha tenido la humanidad que tenemos todos, Cristo, dando su vida por el pueblo, por los pobres, por los humildes, siendo insultado, calumniado por los falsos sacerdotes que estaban en los templos, que eran los que tenían la legitimidad. Como Cristo no tenía templo, no le reconocían inlegitimidad alguna y creían que Cristo venía a sacarlos del templo para hacerse dueños de los templos. No, Cristo venía para levantar el alma, el espíritu de los pobres, de los campesinos, de los trabajadores, de la humanidad para la paz y para la libertad. Ese es el Padre, Padre nuestro que está en los cielos. Padre nuestro que está en los cielos.